Si, si Y si se van a cortar mal Inviten Visto es el Niro Tigla Fumando un par de drones Arranco pa' la discotica Auto al piso, vironero Un par de gatas sueltas A las 7 de la mañana Y todavía estamos de fiesta Y Shainu con el reggaeton Con Gakum y Avilera Seguimos en el app Gastamos todos que de Cayón de la planta Se tiró un par de billetes Está pintando el sol Salimos de luna a viernes De luna a viernes Se explota la disco Si entro yo Pura marihuana Humo y alcohol La guacha es tan suelta Hay algo que revienta Y yo que estoy de piso Me pago la vuelta Se explota la disco Si entro yo Un par de gatas Humo y alcohol La guacha es tan suelta Hay algo que revienta Y yo que estoy de piso Me pago la vuelta Se explota la discotica Mi ropa a todos lados Rebentado en tu richeta Hoy visto el cartón Me gasto toda la teca Se las tiran de piolas Son todas una careta Una careta Salgo por la noche Activando flores Se repito Pinto el de control Salgo por la noche Activando flores Se repito Pinto el de control Perdóname si me pongo intenso Pero es que te pienso Cuando prendo un incienso En la chata Escuchando muy intenso Vamos a hacernos mundial Contra la barulia del enzo Se llama Me tiro en gota de mi Termino en mi cama Humo de marihuana Y cositas malas Si solo nos comemos Y acá no pasó nada No pasó nada Se explota la disco Si entro yo Pura marihuana Humo y alcohol La guacha es tan suelta Y la disco que revienta Y yo que estoy de piso Me pago la vuelta Se explota la disco Siento yo Un par de gotesia Humo y alcohol La guacha es tan suelta Y la disco que revienta Y yo que estoy de piso Me pago la vuelta Lo que estoy de piso Y estoy de piso Venero de cola Me piso Locura Mix De la planta Ya me pasa Dice Inef Que habla con las manos Rompiendo La J y la M Díselo, Jonah Dicet